Tienen que sobrepasar obstáculos que tienen que ver con la inmadurez, con la falta de madurez emocional, pero pareciera que es posible que sigan juntos a largo plazo, pero van a tener que pasar obstáculos en el camino. Familia de Despierta América, continuamos con el programa y esto está que arde. Hoy ponemos a prueba las facultades de adivinar, de predecir de tres profesionales en la materia, con temas obviamente que son la actualidad y la que todos queremos saber. En el estudio me acompaña Bisla Vivium, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Y a ella, ¿qué tienes tú en la mano que vas a leer hoy? Mis cartas. Cartas españolas. Españolas, mis cartas españolas. Me encanta, bienvenida a Despierta América. Muchas gracias. También está con nosotros, Cristian. Caballero, ¿cómo estás tú? Un gusto verte. Siempre te vemos en nuestra afiliada de Miami, haciendo predicciones y leyendo el tarot y el horóscopo. Todos los días. Todos los días, exactamente. Y nos vamos a ir hasta Italia. Está la tarotista Carla Tofano. Hola, Carla, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí estoy yo también con mis cartas de tarot. Te decía fuera del aire cuando te vi que me encantan esos labios rojos como el carmín y el cabello negro como el ébano. Lista para hacer predicciones. Ok, y usted pendiente. Vamos con temas. Cada uno de ellos me va a decir qué opina y qué predice. Quiero comenzar con la Copa América. ¿Quién la gana y si mi país, Venezuela, llegará a la final? Vish, comienzas tú y me dices qué ves. ¿Quién va a ganar y si Venezuela irá a la final? Argentina. Argentina. Venezuela no llega a la final. Venezuela no llega a la final y gana Argentina. Gana Argentina. Cristian, ¿qué dice Cristian? Bueno, soy argentino, tengo que decir que gana Argentina. La cuestión es que de verdad que le sale el triunfo a Argentina muy, muy, muy marcado. Pero también te puedo decir que puede llegar a la final, en este caso, Argentina y Alemania. Argentina y Alemania. ¿Y Venezuela? ¿Pasaría? No veo. No veo absolutamente nada. Pero bueno, a ver, Carla, si tú, como venezolana, hasta Italia, ¿qué dices? ¿Quién ganará y si Venezuela pasará a la final? Bueno, voy a probar a ver si gana Venezuela. Si sale un arcano mayor, es un sí definitivo. Sí, pero no creo que gane, es mi opinión personal, sin embargo, las cartas me contradicen. Ok, ¿y Argentina crees tú que gane? Un arcano mayor, feliz morado. ¿Y Argentina? ¿Quién crees tú que será el ganador? Ok, vamos a ver si Argentina llega, si gana. A ver. Nuevamente, un arcano mayor o una carta de copas, oros o bastos, es un sí. Es un sí. Sin embargo, el sí de Venezuela parecía un sí más contundente. Bueno, veremos qué pasa, esas son las predicciones. Vamos a la próxima pregunta y tiene que ver con este tema, con esta telenovela, con el amor de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Comienzo contigo en esta oportunidad para él. ¿Qué es lo que veo que va a pasar con ellos? Sí, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué dice el tarot de esta pareja? ¿Qué dice el tarot de estas españolas? Pero mira, te voy a dar tanto en las cartas y tú sabes que soy clariviente natural. Yo lo que veo que acá lo que va a pasar es que va a haber una separación definitiva. ¿Separación definitiva de Ángela y Cristian? ¿Y eso por qué lo ves que te dicen? ¿La razón? Bueno, va a haber un pleito, va a haber algo, un desencuentro más que nada sentimental por acá. Uy, ¿qué dices tú, mi bisquerida? No se separan. No se separan. Mira, aquí hay contradicción, aquí hay contradicción ya. Bueno, pero yo como buena medium siempre respeto la palabra de los maestros espirituales. Ok. Pero en mis cartas españolas y mis espíritus que me hablan, me dicen que esa pareja está firme, está viviendo tiempos y momentos. Van a tener desavenencias como tal porque son los dos muy testarudos, pero siguen, siguen y siguen y siguen y vamos a tener mucho que hablar de ellos. Como los comerciales de la pila, que dura, dura y dura esa relación. ¿Qué dice Carla desde allá, desde Argentina? Desde Italia, perdón. Desde Italia. Vamos a ver si siguen juntos. Esa es la pregunta que le estoy haciendo. Sí, ¿qué ves en esa pareja? ¿Qué ves en esa pareja? Bueno, ahí tienen que sobrepasar obstáculos que tienen que ver con la inmadurez, con la falta de madurez emocional, pero pareciera que es posible que sigan juntos a largo plazo, pero van a tener que pasar obstáculos en el camino. Y el hecho de que puedan vivir todas estas experiencias desde la curiosidad, desde el sentido de aventura, los puede ayudar. Mira, entonces aquí dos dicen que sí y uno dice que no. Ahora un tema que le importa no solamente a este país, sino al mundo entero. Vamos a ver. El tema político, el panorama de las elecciones. ¿Quién ven como ganador? ¿Biden o Trump? En esta oportunidad, Carla, comienzo contigo. Cuéntame, ¿qué dicen tus cartas? ¿Biden o Trump? Ok. Empezamos con Trump. La justicia, aparentemente, tiene todas las posibilidades de ganar cuando un arcano mayor responde a una pregunta de este tipo. Es un sí contundente. Ok. ¿Qué posibilidad tiene de ser elegido nuevamente presidente? Y volvió a salir la justicia. Esto es insólito. Esto nunca me había pasado. Es como si las cartas nos estuvieran diciendo, ambos en este momento tienen las mismas posibilidades y lo que puede abrir los caminos para cada uno no está dicho aún. No se puede predecir aún. Aún no se puede predecir. Ambos le aparece la carta de la justicia. ¿Y qué dice mi bishermosa? ¿Biden o Trump? ¿A quién los dividiste? ¿Hiciste una para cada uno de ellos? Sí, hice una para hacer la representación de las dos cabezas principales que están en este momento. Los dos están muy afectados emocionalmente. Los dos están en un tránsito difícil para las elecciones. Estoy de acuerdo con ella como maestra espiritual, con Carla. Pero veo ganador a Trump. ¿Ves ganador? A Trump. Lo acaba de decir bis aquí en Despierta América. Cristian Latina, ¿qué dice? También lo mismo lo vi en dos partes. Lo que me da miedo de Biden es que lo veo un poquito mal de salud. En realidad, eso es lo que me preocupa un poquito más. Pero lo que sí me están diciendo en las cartas es que va a ganar Trump también. Gana Trump. Y dices que ves a Biden un poco afectado desde el punto de vista de salud. Fue un poco lo que ha sido también el comentario general y se vio precisamente en el debate. Vamos a volver a la farándula y al entretenimiento. En este caso con la familia Rivera. ¿Se reconcilian los hijos de Jenny Rivera con sus tíos y abuelos? Rápidamente, Bis, me dice. No. No hay reconciliación. No, hay una herida muy grande y como creo tanto en los espíritus en que nos acompañan en esta tierra, los que se van, la madre exactamente Jenny Rivera ya no quiere esa reconciliación. Ok, necesito un sí o no como respuesta. ¿Se reconcilian o no? Se reconcilian. Hay una unión familiar nuevamente. Sí hay una reunión familiar. Mira cómo se contradicen. Carla. Sí, pareciera que puede haber una reconciliación familiar. El cuatro de bastos es un festejo. Es como una celebración puede haber en camino. Bueno, ahí está. Los tres opinaron, los tres lo dijeron y ustedes fueron testigos aquí en Despierta América.